El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó a Morena, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gente de estar detrás de los disturbios que se registraron durante las protestas en Guadalajara por la muerte de Giovanni López. Además, el gobernador reiteró que los manifestantes que generaron los disturbios no estaban en el arranque de la protesta en el Parque Rojo y añadió que aparecieron cuando la protesta llegó al centro.